Internacional, China. Nuevas medidas para controlar a los sacerdotes católicos desobedientes. El clero de la diócesis de Mindong, con sede en la ciudad de Ningde, en la provincia suroriental de Fujian, rehúsa unirse a la Asociación Patriótica Católica China, APCC, y sigue sufriendo las amenazas, la coerción y la represión del Partido Comunista Chino. Incapaz de forzar a todos los sacerdotes a que obedezcan sus reglas, el régimen inventa nuevas medidas opresivas. El 20 de diciembre, el gobierno de Saiki, un poblado en la ciudad de nivel condado de Fuang, administrado por Ningde, convocó a una reunión para católicos seleccionados de la diócesis. A los participantes se les dijo que los sacerdotes católicos que se niegan a unirse a la APCC, como Monseñor Wachiyin, obispo auxiliar de la diócesis, deben ser transformados. Prometieron que las iglesias funcionarían con normalidad siempre que los sacerdotes se unieran a la Iglesia Patriótica. A los creyentes se les ofrecieron recompensas monetarias si accedían a pedirles a los familiares y amigos de los sacerdotes que los presionaran para que se unieran a la APCC. Además, a los participantes se les pidió que crearan situaciones comprometedoras, por ejemplo, fingir que daban dinero a los sacerdotes o que las mujeres posaran como si estuvieran involucradas con ellos y tomar fotos, las cuales serían utilizadas posteriormente para intimidarlos. De acuerdo con un informante del Gobierno, si tales métodos no funcionaban y los sacerdotes seguían resistiéndose, los pondrían bajo arresto domiciliario y se les suspendería el suministro de electricidad y agua. Serían presionados hasta que colapsen, enloquezcan o incluso se suiciden.